Naturaleza Viva, complejo ecológico situado en zona sur, Florencio Varela, Barrio La Capilla, te ofrece varias opciones, visita diaria, sin reserva previa, día de campo, con reserva, incluye desayuno, almuerzo y merienda, alojamiento rural, dos días, una noche, en hermosas cabañas con desayuno solamente, o con prevención completa. Naturaleza Viva, donde todo se disfruta más, para consultas y reservas, llama al 15-4991-4856, y también por redes sociales en Facebook e Instagram, arroba Naturaleza Viva FNP, abude Mika, con K, regalos artesanales, todo relacionado al arte decorativo, visita nuestra página en Instagram, allí encontrarás cursos, seminarios, y todo acerca del reciclado. Abude Mika, con K, Iván Cenabre, compra antigüedades en toda la capital, te esperan Dorrego 1620, del mercado de las pulgas, teléfono 1150. 1610. 86. Avenida Santa Fe y Cerrito, Lucas, contra lajas, billutería y oro, plata, paga en el momento, va a toda la capital, llama Royal, 11-5-138-0285, Lucas, 11-5-138-0285. Ese tarde que te vi, yo pensaba en otras cosas. Fuiste mucho para mí y yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó, ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención Fuimos presos, no dispuso, yo solo buscaba amor Hola, hola, hola oyentes de Panky Rock Deportivo Comenzamos un nuevo programa, el número 152 Cuarta temporada con mi colaboradora, mi izquierda, Yasmín Chayó Buenos días Hola, buenos días queridos oyentes Un poquito retrasados, pero ya empezamos Estamos en una casa nueva y nos estamos acomodando por eso Hay algunos oyentes que nos han preguntado Pero bueno, les queremos decirles que por ahí vamos a empezar unos minutos más tarde Porque estamos acomodando todos los equipos todavía Bueno, vamos a presentar, ¿le parece al equipo? Presentamos al equipo Bueno, tenemos a Raúl Lurati Después tenemos en el arco a Jonathan Levian En la operación técnica En la operación técnica, bueno Después a Cristian Cortés como comentarista Con su cilindro mágico Comentarista de Racing Hoy lo tenemos también como colaborador en River a... Daniel Tarayo Y también tenemos locutora nueva Sí, Graciela Casadidio de Villa del Parque Ha colaborado con una publicidad que nos ha emitido Y ya le preguntamos que Lucas compra billutería Y está en Avenida Santa Fe y Cerrito Perfecto, ¿con qué empezamos, Julius? No olvidamos, co-conductora Yasmín Chayo y conductor Julio Sabrán Claro Somos los dos conductores Directamente somos los dos conductores Así que ni co-conductora, nada Directamente somos los dos conductores y punto Bueno, ya estamos todos entonces Estamos todos completos Bueno, empezamos con algo picante Bueno, dele, a ver Que usted se va a esplayar porque está esperando el momento Vamos con la marchita de River A ver cómo arrancamos Sale fuego de River, sale fuego Sale fuego de River, ¿qué dice usted? Sí, River perdió En estos momentos no es el más grande No sé quién es el más grande Bueno, Yasmín Usted que está con el tema de River A ver, empieza en comentarios Yo la sigo Bueno, ocurrió que River perdió Tres partidos seguidos como visitante El último con Godoy Cruz Que además tuvo el inconveniente De que Godoy Cruz no había ganado a nadie No le había ganado a nadie Igualmente de visitante Hace varios partidos que viene Empatando, perdiendo, empatado, perdiendo Y ganó uno en 10-15 partidos O sea, es desastroso de visitante Está bien, pero está perdiendo con rivales muy flojos Godoy Cruz no le había ganado a nadie Sí, Riestra, Tempor y Argentinos Juniors Sí, 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 es así Bueno, entonces explotó La tribuna de River explotó Y fue silbado Digamos, la tribuna visitante Fue silbado Y le han pedido a los jugadores Que pongan huevos Claro Porque no jugaban con nadie El cantito conocido Sí Y piden la renuncia de De Michelis ¿Y a usted qué le parece? Mire, antes de contarle qué me parece Le voy a contar qué fue lo sucedido Bueno Lo sucedido fue lo siguiente Hubo una reunión de la comisión directiva Se reunieron Francescoli Brito y Patanian No No, se reunió Francescoli, Poncio Ah El consejo de fútbol El consejo de fútbol con el director técnico Con De Michelis De Michelis le dijo que tenía energía y fuerza para continuar Que quería seguir dirigiendo Y Francescoli y Poncio lo apoyaron Es decir que cuenta con el apoyo del consejo de fútbol Y también de Patanian y de Britos Entonces, este Cuenta con ese apoyo Pero están las aguas divididas en River Porque la hinchada no lo banca Claro Y dentro del plantel hay quien lo banca y quien no Hay que ver qué pasa mañana Y se viene Talleres de Córdoba en 20 días Así que es un momento crucial El problema es la Copa Libertadores Es un momento difícil Y es una situación muy urticante para el entrenador Acostumbrado, creo que está acostumbrado el hincha de River ¿No es cierto? No, desde luego Gallardo dejó la vara muy alta y bueno Lo que pasa es que ya llega un momento que si no encuentra el equipo Tiene que dar un paso al costado Para mí el Pero, ¿puede dar un paso al costado una semana antes de empezar las Libertadores? No, no, ahora ya está Ahora ya está O se hunde de todo el barco o reflotan Esto es el titán Mire, lo único que me da un paso al costado es la situación familiar Porque realmente Evangelina Anderson, que es la mujer Ha denunciado que ha tenido maltrato por redes sociales sobre todo Pero también aparecieron pintadas pidiendo la renuncia de Michelis Y el domingo los hinchas se van a despedir Va a ser bastante feo Para de Michelis es una final contra Sarmiento de Junín Cueva Y bueno, vamos a ver qué pasa Aunque tenemos al columnista Daniel Tarayo que es optimista Ahora lo va a escuchar usted Va a ver que hay que aguantarlo a de Michelis Bueno, yo le digo sinceramente A mí me parece que no A mí de Michelis no me gusta, usted lo sabe Sí, ya hace tiempo Pero de ahí agredirlo No, no Por redes a él y a la familia me parece un exceso Ese tipo de fanatismo deberíamos realmente controlarlo Porque no corresponde Estamos en un mundo que... Es una persona que es respetable ¿Te gustará o no te gustará como director técnico? Pero de ahí agredirlo para que se retire, no Bueno, que es un poco terco Es un poco terco Que no es un buen director técnico No es un buen director técnico No tuvo experiencia tampoco Bueno No venía con currículo Venía con currículo de Alemania De la reserva del Bayern Múnich Bueno Escuchemos a otra campana Y después de vos vamos a hacer una acotación De lo que habla Daniel Tarayo Ahí va Bueno Julio, tenés razón Hola Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Primero vamos a saludarte, amigo Hay que esperar, Julio Yo siempre te voy a decir lo mismo A River el campeonato A mí no me interesa el campeonato Como a mí hay un montón de gente A mí el campeonato no me interesa El campeonato es para qué se sirve a River A River le interesa la Copa Libertadores Ya sé lo que me vas a decir vos Que jugamos contra... Sí, está bien A River le interesa la Copa Libertadores No le importa si sale décimo en el campeonato A la gente tampoco le importa A mí no me importa que River juegue mal A mí me interesa que aparezca... O sea, a ver A mí me interesa la Copa Libertadores A los jugadores no quieren jugar el campeonato No quieren jugar el campeonato Quieren la Copa Libertadores Por ende, no se van a arriesgar A quedar afuera de la Copa Libertadores Y yo no entiendo mucho de fútbol, te lo digo yo Porque lo veo, los veo Los tipos juegan de otra manera en la Copa Libertadores Porque es lo que a River le interesa A De Michele y al River le interesa la Copa Libertadores Y no vas a ver un River jugando bien en ningún momento En el campeonato Vas a ver cambios Vas a ver jugando moderadamente bien Pero no vas a ver un River explosivo El River explosivo Que para que meta Lo vas a ver solamente en la Copa Libertadores Es lo único que te puedo decir Acordate lo que te digo yo Es más, te voy a decir Me voy a adelantar River tiene todas las posibilidades De ganar la Copa Libertadores Y es más, te digo Para mí la va a ganar Mirá lo que te estoy diciendo Para mí va a ganar la Copa Libertadores Aunque a vos te parezca mentira Te mando un beso, amigo Vas a acordate lo que yo te dije hoy Chao, un abrazo Chao, Julio Me interesa que el equipo juegue bien Que arme una buena defensa Después si juega más o menos El campeonato Yo quiero ver un equipo aguerrido El campeonato No te guíe mucho por el campeonato Guiate Copa Libertadores Nada más que eso Y es otro equipo River el campeonato No le interesa Bueno, acá lo estamos pechando Para ver las declaraciones de Daniel Taracho Empezamos por Yasmín A ver qué opina A ver qué opina de lo que dijo Danielito Bueno, no coincido con Taracho Obviamente Porque realmente considero Que si vos jugás mal Es muy difícil Que vayas a ganar la Copa Libertadores Que es muy difícil Bueno, Jonathan Que es hincha de Boca Y el operador Bueno, quiere dar una opinión al respecto A ver, dígame Jordan Hola, qué tal A la gente de Punky Rock Deportivo Yo soy hincha de fútbol Primero, antes que nada A ver Se lo dije a los hinchas de Boca Y se los digo ahora a los hinchas de River Sáquense el casetito de Quedemos a Libertadores Quedemos a Libertadores Porque entonces muchachos Dejémonos de romper las pelotas No hagamos fútbol todo el año Que no haya competencias locales Y juguemos la Copa Libertadores Y ya está No rompan más las bolas Porque me tienen harto con esto La Libertadores Se obsesionan Y después pasan estas cosas A ver De Michelle y a mí Del día uno Y vos lo sabés muy bien Yo lo critiqué Porque fue una venta de humo De parte de River Porque el hincha de River Al que tienen que atacar Es a la dirigencia de River Que se cagó en el hincha Que hizo todo el circo de la cancha Que van a comer pochoclo Más allá de la chicana Van a comer pochoclo Van a hacer tiktok Y se olvidaron de lo que es el fútbol en River A mí me da bronca ¿Por qué? Porque la vereda del frente Estábamos nosotros los bosteros Y a mí me gusta que haya competencia Pero competencia de fútbol No, ¿quién hace mejor tiktok? ¿Quién hace esto? No, porque yo traje un alemán Mirá Que me trae el juego estético Dejémonos de hinchar las pelas con todo eso Esto es fútbol Esto es potrero Somos argentinas Campeón en el mundo Que jugamos en el barro Desde chiquito ¿Sí? Todo bien Con la mejoría de las canchas Y todo Pero Las dirigencias Dejen de vender humo Porque el hincha Después se come todo eso Y nosotros somos los más grandes Y tenemos que ir a ganar esto Nomás Y la verdad que no, muchachos Porque ahora El año que viene Cuando vaya a Boca Y seguramente Cuando vaya arriba Y seguramente A Boca Al mundial de clube No vamos a comer un baile Con todos los europeos Porque estamos lejísimos Lejísimos del nivel Futbolístico ¿Por qué? Porque nos obsesionamos En que no Ganar esto Ganar esto Ganar esto Ganar esto ¿Por qué no nos obsesionamos En fortalecer las reservas Tratar de sostener A los pibes En el fútbol ¿Querés ganar a Libertadores? Bueno Hacé buen scouting Hay muchos pibes En el interior Que la rompen Y no tienen oportunidades Formá mejor A los pibes Desde acá Desde los clubes Y hacés Hacés guerreros De tus mismos colores Bueno Pero Estoy de acuerdo En la gran mayoría De lo que decís Yo no tanto estoy de acuerdo Pero Se forman jugadores Lo que pasa Que también se va muy rápido Se va muy rápido Y queda diezmado El plantel Claro Hacen negocios Eso es verdad Bueno 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 Dale A ver Hoy en día Enzo Fernández Yo Sinceramente Enzo Fernández Para mí Fue un gran negocio Que hizo River Para mí no es el jugador Que dijeron que era No Por la cotización Si Por la cotización Bueno Fue un negocio redondo Que le salió a River Pero River De todos los pibes Que vendió El único Que es crack Es Julián Álvarez Beltrán Lo vendieron Como el nuevo Julián Álvarez Que este Que el otro Desapareció Beltrán Para mí el único Crack Es Juli Y no por la copa Del mundo Porque el chabón Es crack En su club Tiene A Haaland A Haaland Tiene competencia Y sin embargo El chabón Le pelea el puesto Le pelea el puesto En la selección argentina Está Lautaro Martínez Y pelean el puesto Entre ambos Entonces Eso si Es un crack Ahora Que el pibe Mantantuono Es la nueva estrella Que ya empiezan Viste Juega un partido Bien Los pibes Los inflan De una manera increíble El Diableto Echeverri También Viste Que el sucesor De Messi Llegué a escuchar Que dijeron Entonces Los pibes Los inflas así Viene un equipo árabe Se va a la mierda Viene un equipo cualquiera Y aparte Encima no tienen La madurez Como para Poder aceptar Se la creen Claro Se les van Los humos a la cabeza Y que pasó Nosotros con Valentini También El gringo Que para mí Es un gran jugador Pero le falta Está verde todavía El colito barco Todos veíamos Que tenía pinta de crack Pero que pasa Lo empezaron a aplaudir Porque se paró En una pelota En una semifinal Viste Y ya Mirá Y el pendejo Ahora está Allá en Europa Y Y no le da el cuerpo Para jugar En la Premier Porque Porque le faltó Formarse Le falta a los pibes Formarse Que lo caguen a palo En el buen sentido Saber jugar Al fútbol Para después Ir Y buscar la estética Pero los pibes Hoy en día No Esto y esto Y el hincha Se obsesiona También con esto No, queremos La Libertadores Queremos Queremos jerarquía Queremos jerarquía ¿A quién Que le trae A Cristiano Ronaldo A Vinicius A todos los mejores No podemos No podemos Por la economía Argentina Sudamericana Salvo los brasileños Que bueno Ellos están En otro nivel Pero no podemos No podemos Y los dirigentes Lo saben eso Y se cagan En el hincha Entonces cuando Yo lo defiendo A De Micheli Porque no es Un entrenador Con experiencia Es un entrenador Que viene de la reserva De Alemania Sí Del Bayern Múnich Pero es un entrenador Que no tiene experiencia Internacional No tiene experiencia De lo que es Manejar un grupo Acá en Argentina Si bien él jugó En Argentina Pero no tiene la experiencia De manejar un grupo Acá en Argentina Porque cuando él jugaba Era otro el fútbol Hoy en día Hoy en día es otra cosa Los pibes Se tamotinan La hinchada Que se pone En sonza Jonathan Para mí me parece Que el hincha De Rebe Reaccionó así A vos también Yasmín Porque está Desocupado Gallardo Yo Lo mejor Que le puedo decir Como consejo Que lo dejen Tranquilo A Gallardo Tiene que esperar Tiene que esperar Es muy reciente Los ocho años Que le dio todo ¿Qué es lo que le tenés Secuestrado a Gallardo? Que no se vaya Nunca más del club Es como experiencia Personal Yo opino así Pero a ver Si ¿Vos no querés Que venga Gallardo? Obviamente Que querría Que venga Gallardo Si bueno A ver Yo también En mi caso Digo A Bianchi Dejámelo toda la vida Por todo lo que hice En la primera etapa Pero a lo que voy Es Si vos lo sofocás Si Lo que es cierto Es que no se puede Traer un director técnico Una semana antes De jugar Una Lo vas a quemar Por más que sea Gallardo No puede Porque Tiene que tener El equipo Más madurado Aparte Gallardo Si Gallardo Tiene Esta misma situación Que tuvo de Micheli ¿El hincha lo banca? El hincha Gallardo Lo banca Bueno Pero entonces Son resultadistas Muchachos No son hinchas Bueno En este caso Ahí a donde Nos tenemos que plantear Ocurre de que Mira Yo te digo De que no Yo no soy resultadista Y lo que no concuerdo contigo Concido en casi todo Pero con lo que no concuerdo Es con el manejo Que tiene de Micheli De grupo De Micheli Tiene un muy mal manejo De grupo Y realmente Yo cuando iba A la escuela De psicología social En el 93 Venían los directores técnicos A formarse en grupo Porque hay que tener Formación de grupo Para trabajar con un grupo Y de Micheli No la tiene Y ese es uno De los principales problemas Que tiene de Micheli Sí Pero a ver Nadie habla De decir Bueno A ver Un año y medio Tres títulos Que falta La formación Bueno Podemos hablar Con psicólogos Que hoy en día Se usa mucho En el deporte Se puede hablar Con psicólogos Para ver Para revertir Esta situación Porque vos también Tienes un vestuario Si no lo sabes Tendría que tener Por ejemplo Como hacía Gallardo Que tenía un equipo Que lo asesoraba Que estaba Rosy Y Rosy Una excelente profesional Entendés Bueno Él no lo forma Sí Bueno Pero a ver No sabes Bueno Asesorate Lo que pasa Que vos también Era sabido Que cualquiera Que viniera a Poca Gallardo Iba a sufrir Sí bueno Y vos tenías A ver Más allá Que para mí Un crack Enzo Era un referente Y hay que tener Esos bichos En el vestuario Porque a ver Si yo soy acá Cané todo con River Soy enfermo de River Porque Enzo Es enfermo de River Y vení y voy Y a mí que me importa Que venga a Alemania ¿Entendés? Fueron compañeros De O sea Son generacionales Porque fueron compañeros De seleccionados Está bien Pero si vos sos Un buen coordinador Lo traes para tu lado A Enzo Sí bueno Pero a ver También responsabilicemos A los jugadores Porque no es que Ah no Es un mal entrenador Porque no supo Convencer a los jugadores Los jugadores Tienen su capricho Eso dice Ruggeri Ruggeri dice De que los jugadores Lo tiene que bancar En la cancha Yo creo que Ruggeri No entiende nada De grupos No Ruggeri Ruggeri que agradezca Que Maradona Le dio un título Porque si no Estaría vendiendo Pancho En González Catán Totalmente Igualmente te digo Que Enzo Pérez De Micheli Le dijo que estaba acabado Y fue estudiante Y salió campeón Ahí se equivocó Salió campeón Sin jugar Dale Eso también Reconocelo Reconocelo Salió campeón Sin jugar Yo para mí También Era un jugador Que estaba terminado También Sí pero es como Decía Raúl Messi El otro día Cumplen un papel Es un jugador terminado Cumplen un papel En el grupo Sí Pero es un jugador Acabado Messi Messi es un jugador Acabado como jugador Como jugador Como líder Lo que tendrán que haber hecho Con Enzo Es lo mismo que hicieron Con Poncio Tenerlo Exactamente Como referencia Eso sí lo banco Pero bueno A ver Lo dijo De Micheli Y no le gustó Tres carajos A Enzo Y pudrió la manzana Y se fue Eso no lo ven hincha Se pudrió la manzana Se pudrió todo El hincha ve De que no sabe manejar El grupo Bueno pero A ver Yo te digo una cosa ¿Por qué el River juega 15 minutos bien Y después se cae? ¿Cuál es el motivo? Bueno Pero a ver Yo también Eso lo entiendo Pero también hay otra cosa Que es Loco No se te puede olvidar Jugar a la pelota Claro Pero yo lo que creo De que juega 15 minutos bien Y después se cae Porque no está convencido De lo que le dice El entrenador Que hay que hacer ¿Por qué no rompen eso? No, no Vamos por parte También bajo nivel Bajísimos niveles También No le vamos a echar Toda la culpa De Micheri Bajísimo Bajísimo La defensa Nunca la culpa La tiene Solo una sola persona Claro Pero a lo que voy Es al hecho Y también ahora Encima tiene El inconveniente Que se tiene lesionado A Colidio Colidio Santana Colidio está con Sinovitis Villagra no arrancó Es un crack Pero no arrancó O sea Hay muchos factores Es un Ruseri De Colidio Claro Son varios factores Bueno Y hay que ver Que quieren los jugadores Porque si los jugadores Quieren que se vaya Juega para atrás El domingo Y claro Entonces Vos como podés Con eso También Si vos tenés un equipo Que no le gusta Como el planteo Que vos estás haciendo Y bueno Pero porque simplemente No le gusta Como entrenador Te los tenés que ganar Al respeto de los jugadores Pero los jugadores También tienen que ceder Es lo mismo que te digo De esto De los pibes Que vienen Y hoy en día El futbolista No sos un mal coordinador Si no te ganás el respeto Lo que pasa Hoy en día El futbolista Yo amo el fútbol Y perdón por lo que voy a decir Pero están en modo putañero Todos los futbolistas Todos Todos De todos los equipos De todo el mundo No que la cancha No sabría decirte No porque no podemos jugar Porque la cancha Dos milímetros De pasto Más largo No porque esto No porque el otro Muchachos Dejémonos Hinchar la pelota Es jugar a la pelota Cuando vas a jugar A la pelota A la plaza Tiene pozo Hay piedra Te tirás Te rompés la rodilla Jugás No te estás fijando Si hay pasto No hay pasto Jugás a la pelota Estuvieron toda la vida Atrás de un sueño Que es jugar a la pelota Hoy en día Tenés la suerte Que te paguen Jugá loco Las diferencias De un plantel Si va a haber Bueno seguro Del otro Pero con tus compañeros Que están todos podridos Los compañeros Ahí es un problema Más grande La dirigencia No hace una bajada De línea tampoco ¿A dónde están Los dirigentes de River? Solamente para poner Coincido Con los dirigentes de River Coincido Son un desastre Claro Bueno a ver Enzo salió el otro día A hablar también Un poquito Ahí bueno Pero después para salir Bueno Francesco Estamos a otro nivel No te estoy hablando De Francesco Estoy hablando De Patañani De Britos Yasmín Yasmín También Pero enzo lo trajo A Michel Y lo tiene que apoyar ¿Qué va a hacer? Lo tiene que apoyar También lo trajo Gallardo Claro También lo trajo Gallardo Sí es verdad Bueno Vamos a ver Qué pasa Qué pasa El El Domingo Con Sarmiento de Junín Y se verá Se verá Y bueno Sí es un arbidero River es un arbidero Hoy Sí Me encanta Y claro Sí Es la jaula De las locas River La verdad La verdad Que hoy es El hincha de River Debe estar mal Debe estar mal Vamos a ver Qué pasa mañana Bueno vamos con un tema musical Bueno Vamos con Que a usted le gusta Flema Vamos a A emitir Ese La canción De Flema ¿Eh? Nunca Nunca seré policía Vamos con La tía de comunicación Si querés Tienen acá Para Por Instagram Estamos ¿No es cierto? Estamos en En Youtube Y bueno Y bueno ¿Qué va a ser? Anda media Estuve resfriada Esta semana Estamos en Youtube Espacio Radio Punky Rock Deportivo Y en Instagram También Nos pueden encontrar Punky Rock Deportivo Espacio Radio Punky Rock Deportivo Y Tenemos línea de teléfono Operador Si después No Tienen Los Que quieren llamar Me llaman a mí Y Los sacamos al aire Así que No hay ningún problema Vamos con el tema musical De Flema Hoy me encuentro solo Sentado en un bichón Pensando en muchas cosas Buscando una razón Mirando al pasado Los días que yo viví Nacé de buscar el malo El modo de ser feliz Tuve mis mujeres Y mil gente que conocí Pero igual estoy vacío Y no puedo ya fingir Quíteme la máscara Y dan la realidad Y si nunca estuvo Solo no conoce la mitad Todos sabemos Que los amigos de verdad Nunca te mandarán Presum Y nunca lo harán Y nunca el recado Después de tanto cumplir Que solo una cosa No voy a elegir Nunca seré policía De provincia ni de capital 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 Nunca se le parecía de progresa ni de capital. Bueno, seguimos con los desastres. El lunes estuvimos en Villacrespo viendo Atlanta-Mitre de Santiago del Estero. Dígame. Y la verdad que fue un dolor de ojos ver ese partido. Para no decir otra cosa. La parte de encima hizo frío, me pegué un buen refrío por el viento que hubo para que involucionó a Atlanta. Realmente allá hasta el Docibi le decía que Atlanta estaba jugando bien. Pero la verdad es que en este partido Atlanta jugó mucho peor. Y los de Santiago del Estero, les digo que no estuvieron mal. Sí. Vinieron a buscar el empate, lo consiguieron. Y lo consiguieron. El único que anduvo bien, Alejo Dramicino, el número 8. Después la defensa sigue siendo un desastre. Pero desmejoraron en cuanto a las triangulaciones, los pasos. Creo que faltó Requena. Requena creo que está tocado. Porque no puede faltar el 5 de Atlanta. Es una maravilla cómo juega ese muchacho. Bueno, eso no sé. La verdad no sé cómo hubiera jugado con Requena. Pero todo el equipo fue para jugar. Supongo Bizán. Nada que ver, Bizán. No, Bizán no jugó bien. Tampoco. Ninguno jugó bien de Atlanta. Y bueno, nos tuvimos que ir antes porque la verdad es que no se podía estar en la cancha del frío. Y el partido era horrible. Horrible. Y no llegaban al arco nunca. No pateaban al arco. No se jugaban a pegarle la pelota para patear al arco. Sí, un muy mal partido de Atlanta. Quería decir, Yamín, mañana juega en Salta con gimnasia y tiro de Salta. ¿Cómo la ve? Y si llega a jugar como jugó de local, la veo mal para Atlanta, honestamente. Bueno, ojalá que revierta y el técnico hace lo que puede, Yamín. Porque hay jugadores que también... El técnico me gusta, pero bueno, él mismo reconoció de que jugaron peor y que involucionó Atlanta. Bueno, cerramos estos capítulos de River y Atlanta que la verdad que dejan mucho que desear. Empezamos con las pálidas. Empezamos con las pálidas totalmente, River y Atlanta. Bueno, ¿con qué continuamos, Yamín? Y vamos a... Hacemos otro tema musical juntos otra vez. Ah, bueno, bueno. Entonces, con Vélez empezamos. ¿Quiere arrancar con Vélez? Bueno, arrancamos con Vélez. Entonces, ¿usted hizo la cobertura porque ha pedido de...? De Joshua, que es un amigo de Federico, que el otro día se reunieron en cancha, no, en casa, a comer un asado, todos los amigos de Federico. Y el único que no vino fue Joshua porque estaba viendo el partido de Vélez. Igualmente nos mandó un comentario en... Nos mandó un comentario de nuestro programa, que le había gustado mucho la cobertura que hicimos de la Copa América. Y le pidió... Y le pidió si podíamos hacer cobertura de Vélez. Y entonces decidimos... Como Vélez anda bastante bien... Muy bien. Está siendo uno de los protagonistas del campeonato. Decidimos darle gusto a Joshua y le mandamos un fuerte saludo, además. Y decidimos hacer la cobertura de Vélez. Perfecto. Yo voy a contar que Vélez, desde que empezó este tramo del campeonato, le ganó 3 a 0 a Talleres de Córdoba y a Platense le ganó 2 a 0. Sí, el último partido Vélez le ganó, ganó de local, no, de visitante a Platense en San Vicente López, 2 a 0. Jugando muy bien, realmente. Venga, justo que ibas a hablar de Vélez. Las palabletas... Cuénteme algo del momento de Vélez. O sea, que usted es hincha fanático de Vélez. ¿Cómo le va, Julio? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado, mucho gusto. Hijos colegas de radio. Facundo. Bueno, ¿y qué vamos a hablar de Vélez? Está bien, empezó bien el segundo tramo del torneo. Así que... Cinco goles a favor. Cinco goles, aparte con equipos difíciles, Platense se había armado bien y... Venía de ganar Platense. Venía de ganar en Santiago del Estero y le ganamos a Talleres, que era uno de los candidatos, con contundencia, con goles, con buen juego, así que bien. ¿Y ahora quién viene? Y ahora Central Córdoba el lunes, a las 18.45. Jugamos allá en Santiago del Estero, así que... Es un partido que se le puede ganar. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, bien, bien, a lo que estábamos antes, que estábamos peleando el descenso y eso, se ve otra cara, así que contentos. Sí, ¿y los goles? ¿Qué te parecieron los goles? No, golazo. Golazo los dos goles. Uno prácticamente solo. El gol que hace Tiago Fernández, que la rompe, el pibito. Que fue con asistencia de Piscini. De Piscini, que hace un enganche muy bueno ahí, tira para atrás al centro, golazo. Y gran asistidor Piscini. Y bueno, después ya Platense estaba todo jugado al ataque y ganamos una pelota ahí. Por suerte, el muchacho este que entró, Michael Santos, se echó una corrida. También metió un gol, debutó con un gol. Claro, lo bueno es que pudo definir él, se animó a definir y la verdad que la clavó bien, así que contentos. Es uruguayo, ¿no, Santos? Es uruguayo, jugó en talleres. Ah, en talleres jugaba. Así que bueno, con gol está bueno que debuten, así que esperemos que sigamos. Ahora de pronto viene el hincha de Platense, así que estamos completos. Va a pensar que vine a gastarlo y nada, nada que ver. No, no. El director de la radio es hincha de Platense. A mí me gusta mucho, otra cosa que me gusta de Vélez es el director técnico. Quinteros me parece un excelente director técnico. Y ese sí maneja muy bien el grupo. Vos fijate la diferencia que hablábamos antes con Demichelli. ¿Por qué maneja bien el...? No querés a Demichelli vos. No lo quiero, pero además de no quererlo, Quinteros me parece excelente. ¿Y ganar a Libertadores? Tampoco, no me importa. ¿Pero lo echan si ganar a Libertadores? No, no lo van a echar. ¿El hincha lo acepta si ganar a Libertadores? Y el hincha es resultadista, como va a decir, Sefana. ¿Entendés? Pero está muy lejos de ganar. Hay un jugador que lo que pretende River de Vélez, que es Gómez, Valentín Gómez. Está casi hecho. No, prácticamente no se va a caer, probablemente. Pero ¿qué pasa? Quinteros, en vez de decirle andate, le dice no te vayas y lo incluye en el grupo. Le dice entrená y si se te cae lo de River, que prácticamente se cayó, vos perteneces a Vélez, perteneces al equipo. Y sus declaraciones fue que jugaron, no jugaron bien, dijo Quinteros. Dice, ganamos justamente contra un rival difícil, pero no jugamos bien, porque perdimos la pelota varias veces y no llegamos muchas veces al arco. Entonces es un tipo que tiene autocrítica y además de tener autocrítica, habiendo ganado, de Michelli, por ejemplo, no declara, pierde y no declaró, se fue sin declarar. Se va como, se va escondido. Pero bueno, estuvo muy bueno el bloque de Vélez y la visita acá de Facundo, un hincha de Vélez, así que esto es para vos, Josué. Todo lo que hicimos de Vélez... Josué. Josué, bueno, Josué. Todo lo que hicimos de Vélez para vos. Decime con qué seguimos, Jasmín. ¿Le parece que vamos ahora sí a un tema musical? ¿Podemos ir a un tema musical? ¿Juntos otra vez el Ejército Negro? Sí, quiero hacer una aclaración. Estamos en este programa... ¿Es un racista, no? Porque los franceses no van a decir... No. Este tema se lo dedicamos a Piltrafa. Este programa, Panky Rock, está dedicado a Piltrafa, que es el número uno del punk. Y el mes que viene, el mes que viene, se cumple el aniversario de su muerte. Así que este tema se lo dedicamos a Piltrafa. Es de Pilsen, que era la banda que estaba Piltrafa. Al final, juntos otra vez, deben todo continuar. No nos pueden doblegar, no nos pueden doblegar, ni la muerte, ni el bolsar. Y volver, 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 como vuelven los guerreros al amanecer. Y volver, 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 como el miento, como el fuego, juntos otra vez. Siempre el sol brillará feliz, y aunque triste es extrañar. Si él estuviera, tome acá, si estuviera, tome acá, nos haría festejar. Y volver, 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 como vuelven los guerreros al amanecer. Y volver, 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 como el viento, como el fuego, juntos otra vez. Puedo ver a todos en el mar, y también pude escuchar. Si estuviera Piltrafa, si estuviera Piltrafa, pediría una Pilsen más. Y volver, 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 como vuelven los guerreros al amanecer. Y volver, 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 como el viento, como el fuego, juntos otra vez. Y volver, volver, volver. Y volver, 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 juntas otra vez. ¡Ey! 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 Bueno, llegó el momento de Boca Juniors Yasmín, acá tenemos el columnista ¿Qué puede decir algo de Boca? No, lo dejo que se explase Jonathan Lo único que te digo que un amigo mío se jugó 400 mil pesos en las apuestas deportivas y estaba con la cola en la mano Está bien, yo no banco las apuestas deportivas porque hay muchos chicos que se están compartiendo en ludópatas y así que no es una joda la ludopatía así que a tener en cuenta hay chicos que perdieron mucha guita perdieron la casa de los padres así que no lo banco pero los clubes tienen sponsor para jugar y muchos clubes del ascenso se están haciendo ¿Quiere traerse una cinta? No, no, tranqui, tranqui, así estamos bien Muchos clubes del ascenso se están yendo al descenso todo por jugar a las apuestas deportivas Hablando de Boca Mirá, te la vas y mirá El retirado que decían todos es increíble el promedio que tiene Cavani de 29 partidos que jugó 15 goles una locura para la edad que tiene a ver, la jerarquía de Cavani no la vamos a discutir la trayectoria pero inclusive mucho me peleo con muchos hinchas de Boca que que decían no, trajeron a un retirado que del otro bueno Boca tenía que ganar o ganar se ganó ahí con lo justo voy a seguir criticando a Marcos Rojos porque para mí no me representa no es capitán y voy a seguir discutiendo peleo más con los hinchas de Boca que con los hinchas de River porque bancan a un chabón que fuma que sale de joda que se caga trompada eso es eso déjalo para el barrio estás jugando de manera profesional hay mucha gente que está rompiéndose el lomo todo el día para llegar a ser profesional y vos entre comillas que sos profesional haces todo lo que no tiene que hacer un profesional y está demostrando a los pibes que vienen creciendo le estás enseñando a que eh llego a primera me fumo un pucho en la cancha me voy de joda me cago a trompada y la gente me quiere y eso no es el fútbol muchacho eh a víncula para sacarse el sombrero pero también la está camiseteando mucho me molesta cuando el jugador juega para la tribuna haciéndose el guapo para mí tiene que jugar a la pelota y boca la tenía complicada porque bueno se durmieron en los laureles para mí hay una interna ahí entre el consejo de fútbol eh que Román va a tener que trabajar seriamente eh esperemos que anoten a todos los refuerzos eh Martellani eh jugador de ex jugador de San Lorenzo eh pasa a ser de boca anoche nos enteramos que que ya es nuevo jugador de boca eh se fue Paul Fernández al San Pablo si si es una baja importante pero bueno era la parte del negociado que había con eh para que venga Galopo así que bueno boca trajo trajo cuatro o cinco jugadores el cual uno es mayor eh Garimedel Milton Jiménez si pero tampoco es tan grande tampoco es tan grande pero el hincha de boca eh traen todo veterano va 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 el único veterano que trajeron fue Cavani y es el goleador que tenés hoy en día te trajeron a la bestia Merentiel que decían quien es Merentiel ahí lo tenés a Merentiel que nos están queriendo soplada en cualquier momento no Kevin Zenón Kevin Zenón ahí lo tenés en la sub 23 jugando con con Argentina y la y la la está rompiendo entonces muchachos boca se está armando a poquito por eso te digo bajemos la espuma de él eh la libertadora la libertadora eh yo el siempre mono no muchachos esto es fútbol y había que ganar como sea como lo ganamos inteligentemente los pibes me saco el sombrero porque estuvieron a la altura de una competencia internacional bueno se viene cruceiro denme una opinión de se viene cruceiro que venga el que quiera en Brasil boca siempre fue fuerte está ancha siempre los brasileros cuando va a Boca tienen respeto tiene la mística esa Boca pero bueno definimos allá hay que hacer bien las cosas en casa para que después vayamos allá y le copemos Brasil una vez más bueno eh yamin la vara muy alta lo veo optimista Jonathan muy alta la vara pero puede ser mire puede ser que gane la sudamericana Boca porque no pero es la sudamericana bueno está bien ahí está bueno Mascherano Mascherano 1 a 1 Argentina a punto de que tendríamos que brevemente mencionar de que hubo un escándalo en el partido contra Marruecos el otro día de Argentina Marruecos que hubo mucha controversia y este en el bar no se sí pero no sé estuvo muy muy cuestionado no sé qué pasa con este técnico que tampoco da pie con bola evidentemente Mascherano no es el director o sea como director técnico no está a la altura de lo que fue como jugador bueno Mascherano lo queremos muchísimo y le tenemos mucho mucho respeto por lo que le dio a la selección argentina como jugador pero de ahí a creer que porque fuiste un buen jugador podés ser un buen director técnico hay una distancia ya demostró crecidas veces de que es malo como director técnico e insistir con eso lleva a que nos eliminen prácticamente de las olimpiadas y además le quiero decir otra cosa en las olimpiadas no es que nos va mal de casualidad no va mal porque no se ha puesto un solo peso de parte del gobierno en nuestro equipo en nuestros deportistas nuestros deportistas han sido dejados librados al azar por este gobierno entonces es de esperar de que nos vaya mal en todo en todo en todo también en el rugby en el seven que tenía esperanza de sacar una medalla eran los mejores del mundo antes de empezar esto y ahora Juan por el quinto puesto por el quinto puesto Juan exactamente o sea estamos en una situación calamitosa a nivel deportivo porque realmente no se ha puesto un solo peso y han dejado a los jugadores sin financiamiento ¿qué vamos a hablar de este gobierno? si este gobierno es un desastre bueno estamos atrasados vamos con un tema y Racing y terminamos porque la verdad que estuvo lindo pero no mucha pálida de River Atlanta y la vara alta de boca y vamos a ver y ponemos el de veneno de Panky porque si no no vamos a llegar con todo ¿no querés poner un poquito de estelares? si, si ponemos el de estelares y después tenemos tiempo dale, está bien ¿no? no hay drama no hay drama bueno entonces vamos con estelares que escuchen escuchen bien la letra de este de este tema por favor y todo en un minuto yo estaba en la cocina me abrazo por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada más encendí un cigarro y me miro a los ojos abroché su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada nada más ella dijo y yo dije no eres mi amor ella dijo y yo dije no eres mi amor ya eran las doce de irme de viaje qué suerte con la gira que no iba a llamarme porque le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada más me dijo me dijo yo te quiero aquí está mi cariño ahora no me atrevo es que ya no somos niños aunque me encanta ir a la cama contigo pero no quiero nada nada más ella dijo ella dijo y yo dije no eres mi amor ella dijo y yo dije no eres no eres mi amor no eres joven no eres En su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaban, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor, ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor, ella dijo y yo dije, no eres mi amor. A medida Santa Fe y Sterrito, Lucas, contra laja, billutería, oro, plata, paga en el momento, va a toda la capital. Llamar hoy al 11 5 138 0285, Lucas, 11 5 138 0285. Bueno, Yasmín, esa marcha ya sabe quién es, ¿no es cierto? Sí, de nuestro querido Racing Club y del inicio del comentarista Cristian Cortés. Vamos a ver qué opina, porque perdió con Sarmiento de Junín en Junín Racing. Vamos a ver lo que dice Cristian. Buenos días, Panky Rock Deportivo por Espacio Radio. Buenos días, Yasmín. Buenos días, Julius. Querida audiencia, se los ha extrañado. Bueno, hemos vuelto. Mi nombre es Cristian Cortés. Para las novedades de Racing en este bloque denominado Cilindro Mágico. Y bueno, una vez finalizada la Copa América, me parece que nobleza obliga a hacer una recapitulación o un resumen para ponernos en tono al día de lo que es las novedades del Racing Club de Avellaneda. Racing, antes de la Copa América, tuvo su último partido en la liga local con una derrota, lo que fue la primera derrota en este campeonato, en esta parte del año. Cuando visitó a la luz y perdió 2 a 0, jugando de muy mala manera de los peores partidos de costas en Racing. En un partido donde Racing, creo, no se le computó un solo disparo al arco. Muy flojito. Y se volvió con una derrota 2 a 0. Luego vino, como todos sabrán, la obtención de Argentina de la Copa América allá en Estados Unidos. Y bueno, ahora que se reanudó una vez finalizada este torneo continental, se reanudó el torneo doméstico. Y Racing había conseguido el martes pasado un triunfo categórico con Godoy Cruz. Perdón, el fin de semana pasado con Godoy Cruz. 3 a 0 con la Valle Invicta, con una goleada, con una buena performance. Así como fueron 3, podían haber hecho 4 o 5 goles Racing. Y luego vino la inesperada derrota cuando visitó el martes último pasado, ahora sí, en Junín, a Sarmiento. Por 1 a 0, partido donde Racing también perdió como con la luz. Pero acá jugó distinto, Racing no mereció perder. Los partidos obviamente sabemos que no se merecen. Se trajo una derrota de Junín dolorosa, era un rival al que el Racing de antemano se lo descontaba que podía alzarse con la victoria. No fue así, ni mucho menos, ni siquiera el empate. Racing perdió 1 a 0, tuvo sus situaciones, varias ocasiones para empatar y hasta ganar el partido. El Sarmiento de Junín se pone en ventaja a los 15 minutos de iniciado el encuentro. Y luego, claro, cada puntito para el verde de Junín es un triunfo. Y ganarle a Racing, y como venía este Racing encima, con varios pergaminos, con chapa de candidato, no fue poca cosa. Motivo por el cual se ha festejado en Junín esa victoria. Así que Racing ahí perdió una linda ocasión, una linda oportunidad para subirse a lo más alto del torneo. Igual se mantienen los puestos de vanguardia. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, porque mañana, domingo, de local, en el Cilindro Mágico de Avellaneda, 17 horas 15 minutos recibirá a Unión de Santa Fe. Que con 14 puntos, junto a Talleres, son hoy por hoy los escoltas del único puntero Huracán que lleva 15. Racing, recordemos, llega a las 13 unidades. Por lo que si le logra ganar a Unión, si se impone el domingo al conjunto Tatengue, alcanzaría momentáneamente la punta del certamen. Cambiando de tema un poco y volviendo a lo que es el mercado de pases, Costas ya sabe que cuenta con la disponibilidad para conformar el plantel del jugador uruguayo Martín Barrios, provenientes del Liverpool uruguayo. Jugador que juega de volante de contención, volante defensivo, medio centro. De muy buen despliegue, de muy buen corte, según dicen, perdón, que ha pasado una moto y seguramente se escuchará en el audio. Así que es probable que vea unos minutos en el partido de mañana contra el Tatengue. Este chico Martín Barrios, para conformar lo que es y redondear un poco el mercado de pases de la Academia, junto con el Ordi, el ecuatoriano que ya tuvo minutos en Junín, y la apuesta por el chico de 20 años que se le compró el pase la totalidad a Nueva Chicago, Matías Vergara. Estos tres, Martín Barrios, Matías Vergara y el ecuatoriano El Ordi, son las tres adquisiciones que tiene Racing para afrontar lo que resta del año. ¿Qué le sigue a Racing luego del partido de mañana con Unión? Racing justamente, hablando de Huracán, va a visitar el Palacio Tomás Adolfo Lucó, en lo que sería un lindo clásico, un lindo partido, el próximo sábado sería esto, el próximo sábado, estoy recordando la fecha, 3 de agosto, supuestamente, por lo que tengo acá, sin confirmar, 20 horas. Entonces, Racing juega con Unión en mañana, y luego visitaría, ahí hay una semana entera de descanso, cosa que hace tiempo no se da, visitaría a Huracán en un duelo por los puestos de vanguardia del certamen. Esto fue todo, querida audiencia, Yasmín y Julius, me despido, Cristian Cortés, mi nombre, con las novedades del Racing Club de Avellaneda, chau chau. Esto fue todo para Punk y Rock por Espacio Radio. Chau chau. Bueno, seguimos en los minutos finales del programa, Yasmín. Sí, bueno, muchísimas gracias, Cristian, y la próxima probablemente vaya a ser un video, y le pedimos a Cristian que pueda incluir a Benito, que hace tiempo que no lo vemos, porque Benito es su hijo, y es un hincha también de Racing, y tiene comentarios muy interesantes, así que sería lindo que lo incluyas a Benito, Cristian, para la próxima, te agradecemos. Bueno, puede ser, porque puede ser un futuro periodista, en Instagram está Benito, y se lo ve muy bien, muy fluido cuando hace los comentarios. Sí, seguramente tenga un gran futuro Benito como comentarista deportivo, o como periodista deportivo, no sabemos. Bueno, vamos con un tema de Judádi. Vamos y nos despedimos con este tema. Hay que decir que Judádi Punk cambió su fecha. Exactamente, pasó para el día 16 de agosto en vez del 9 de agosto, por una reprogramación que hay en Casa Colombo, entonces estaba medio ofuscado la gente de Judádi Punk por ese cambio. Claro, porque es un evento importante para Judádi porque cumplen 5 años. Exactamente, cumplían 5 años y bueno, nosotros vamos a estar ahí. Pero nosotros vamos a estar, quédense tranquilos que va a ir muchísima gente. Ustedes también están invitados, si quieren venir, si quieren venir, están invitados. Vamos a panquearla. Vamos a panquearla. Bueno, vamos a escuchar Veneno de Punk y... de Judádi Punk. Bueno, vamos y después nos despedimos. Venida porque me equivoqué. Vamos a escuchar Veneno de Punk. Vamos a escuchar Veneno de Punk. Vamos a escuchar Veneno de Punk. Veneno de Punk. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau, 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 chau Hasta el próximo programa El sábado, el programa número 153 Chau ¡Oh, no! Chau